Hoy el tren de la diversión nos trajo a un balneario muy bonito de aguas cristalinas en el municipio de Villanueva, Casanare Amigos de Nachito Aventura, llegamos a Casanare Primera vez, pisando tierra casanarín Bueno, después de la aventura en el Mirador, en el Puerto López el cual en nuestro canal encuentra el video así mismo en el ferry pasando el planchón ahora desde Villanueva, tierra bendecida por Dios como nos dice ese letrero lo más hermoso a la llegada de este municipio En el municipio de Barrancayupía, cerca de aquí también encontramos las termales de Guaycaramo lo encontrarás aquí en Nachito Aventuras así como mucho contenido de pesca sitios recomendados, comidas y mucho más En esta aventura nos acompaña Carlitos aquí a mi izquierda y afuera también nos acompaña Avendaño unos amigos con los que pasamos la aventura del ferry entre Puerto López y Cabullaro así que esta aventura está genial Acompáñenos Familia Digital Esta bella ciudad es multicultural de ocasión turística y agroindustrial siendo un municipio muy joven creado en 1982 la mayoría de su población la conforman personas oriundas de todos los rincones del país como muestra de riqueza se realiza cada año para mediados del mes de agosto el festival nacional de colonias Para llegar a Villanueva por vía terrestre desde Bogotá pueden tomar dos rutas por el Meta o por Boyacá La primera es la ruta Bogotá, Villavicencio, Restrepo y Villanueva que en vehículo particular toma alrededor de 4 horas 30 minutos La segunda es la ruta Bogotá, Sisga, Guatequé, San Luis de Gaceno Agua Clara y Villanueva que toma alrededor de 5 horas 30 minutos La mayoría de las personas que colonizaron este municipio viene desde la costa norte hasta la costa pacífica pasando por Tolima Grande el Eje Cafetero el Altiplano Cundiboyacense y los Santanderes Atención, atención si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal de Nachito Aventuras darle la campanita compartir este video y dejar un comentario como te gustaría en las otras aventuras en una de las motivaciones de llevarle este video es porque las cristalinas aguas que tiene este afluente el cual hace que sean balnearios muy visitados para cualquier fecha además podemos apreciar los pescadistas que pasean por su cristalino reflejos Si queremos probar su deliciosa gastronomía los fines de semana conseguiremos comidas típicas de edad llano como diferentes platos colombianos en este lugar encontramos piscinas con aguas naturales y se ve que lo disfrutan y se ve que lo disfrutan mucho entre familias amigos y parejas bueno familia digital y amigos de Nachito Aventuras nos dirigimos a otro de los balnearios que quedan en este mismo río el cual es muy bonito aquí hay varios balnearios muy bonitos para disfrutar con familia y amigos sitio recomendado en Villanueva Casanare no deben dejar de venir a conocerlo cuando estén en estas hermosas tierras amigos de Nachito Aventuras aquí estamos en la piscina natural una belleza como pueden ver aquí pueden disfrutar de fútbol de oleibol de unas aguas limpias de un hermoso lugar ¡Tírase, tírase! gracias amigos por llegar a esta parte del video no se olviden darle a like y suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos dándole a la campanita para que tengan ese recordatorio y recuerden espero que si les gustó el video dejar en la cajita de comentarios y si llegan a ir a este lugar les esperamos como les fue y si quieren conocer el ombligo de Colombia o más conocido como el centro geográfico de Colombia los invitamos a ver nuestro canal este video y para los amantes de la georreferenciación a continuación dejamos el mapa que aparece en Google esta es la ubicación geográfica saliendo desde Bogotá hasta Villavicencio a Villanueva como lo divisamos en el mirador que se dirige a las termales Guaycaramo Barranca de Upía queda en el meta pasando el río encontramos Villanueva Casanare y el hermoso balneario que es el recomendado el día de hoy por Nachito Aventuras GELRIVER GELRIVER Gracias.